Palomita Palomita no te vayas, quédate acá Si te vas te voy a extrañar Construiré un castillo para que la palomita más bonita pueda habitar El invierno ha llegado, inevitable es la partida Tierras nuevas debo yo buscar Pero siempre en mi camino, no importa el destino Niña yo te voy a recordar Adiós seres queridos, adiós buenos amigos Nunca los podré yo olvidar Adiós pequeña niña, adiós amor de mi vida Mil recuerdos gritan sin parar Dime entonces palomita cuando te volveré a ver Y en mi casa cuando te tendré Pues nada deseo tanto que estar de nuevo a tu lado Dime palomita de mi piel Yo no sé si la vida me traerá de nuevo aquí Tal vez un día regrese a ti Pero si nunca regreso No olvides que te quiero Tú nunca te borrarás de mi Adiós seres queridos Adiós seres queridos, adiós buenos amigos Nunca los podré yo olvidar Adiós pequeña niña, adiós amor de mi vida Mil recuerdos gritan sin parar Mil recuerdos gritan sin parar Adiós seres queridos, adiós buenos amigos Nunca los podré yo olvidar Nunca los podré yo olvidar Nunca los podré yo olvidar Adiós pequeños, adiós amor de mi vida Adiós pequeña niña, adiós amor de mi vida Mil recuerdos gritan sin parar Adiós seres queridos, adiós buenos amigos Nunca los podré yo olvidar Adiós232 Adiósintellita Adiósック Adiós 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 Gracias.